Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy les traigo CONCILA, un cono totote. Este juego de Foxmind Games es para de 2 a 4 personas, donde vamos a estar armando nuestro cono de lados. Como les digo, es para hasta 4 personas, así que vamos a comenzar cada quien con un pequeño cono que empieza con el número 1. Tenemos aquí lo que son nuestras reglas, donde nos explican lo que voy a explicarles justamente ahora. Por ejemplo, todos estos, no importa cuántas personas seamos en la mesa, van a estar por ahí aventados y revueltos. No sabes qué número hay en cada uno. Todos van a estar ahí aventados. Cada turno, digamos ahorita que estamos jugando Ratricio y su servidor, van a poder tomar una de estas bolas de nieve. Y la van a colocar en su cono de lado, si así lo desean. Por ejemplo, yo reviso esta y veo que es un 11, digo, ah, está bien, me quedo con ella. Ratricio agarra hasta de acá y dice, ay, es un 10, pues me la quedo. Entonces, lo que están haciendo es revisar las bolas de nieve, viendo el número que tienen y eligiendo si desean agregarlas. ¿Por qué va a ganar la persona que logre hacer su cono de 10 pisos de alto? En el caso, por ejemplo, aquí, que ese 35 no me gusta, voy a mostrarlo para que todos sepan que ese era un 35 y ahí acaba mi turno. Ahora sigue Ratricio. Saca este 45. No, no le gusta. Allá hay un 45, Doc. Ah, bueno, ya sé, gracias, bye. Acá que tengo un 20. No, este, ve. Ratricio, aquí hay un 20. Lo voy a poner por allá. Ahora sigue Ratricio. Ratricio va a agarrar esta 36. No, no, yo no, no lo quiero. Y así vamos a tener también una parte de memoria. Ojo, por ejemplo, digamos que ya agarro este 14 y luego Ratricio agarra este 3, por ejemplo. Tú no puedes venir a ponerlo aquí en medio y todos los números que pongas tienen que ir hacia arriba. Entonces, este 3 no lo puedes agregar a tu cono de lado. Pero a lo mejor alguien se quedó esperando y dice, ay, este está perfecto. Entonces, ese turno va a ir y va a buscarlo porque pues ya le dijimos dónde es que estaba. Es un juego sencillo, es un juego rápido. Este juego dura aproximadamente unos 10 minutos. Simplemente es un juego de memoria y de que cada persona va a ir tomando su turno seleccionando alguna de las bolas y decidiendo si ponerla o no ponerla. La primera persona que logre tener un helado de 10 de alto va a ganar el juego. En caso de que nadie lo logre, la persona que logre tener su helado más alto va a ser quien gane el juego de Consila. Un juego de Fox Mind Games para de 2 a 4 personas. Un juego de Fox Mind Games para de 2 a 4 personas.